Con el permiso señores y el permiso del país Les cantaré yo la historia y de dónde es mi raíz El estado de Guerrero, Silverio Rojel Ortiz Para empezar a cantarles voy a quitarme el sombrero A Silverio secuestraron para un día 6 de febrero No las tengo el municipio y escapó Salco Guerrero Silverio tenía 12 años, por los caminos paseaba Pero de las 9 y las 10 Silverio no imaginaba Que el cartel de delincuentes en algo malo planeaba A Silverio se llevaron por esa cuesta hacia arriba 150 millones le pedían por su vida A Don Eustacio su padre, vivo a Silverio quería 15 horas fueron de angustia de la familia Rojel A Diosito le rogaban, que extiendiera su poder Que a Silverio lo salvaran, que ellos lo querían a él Año del 94, no olvido el 6 de febrero De la familia Rojel, la prensa brava primero Porque Silverio se hallaba con extraños prisioneros Si las leyes no se aplican a todos los delincuentes Dijeron los campesinos, volvamos con esas gentes Para sacarles dinero a las familias decentes Adiós Rancho tú la tengo, guerrero yo estoy contigo De la familia Rojel, se despide un buen amigo Paloma, Divya, Silverio, que bueno que sigue vivo